¿Qué es la juventud en sí misma? En el anterior programa hacía mención a cómo la juventud en sí misma no es un valor político y que es algo característico de los regímenes totalitarios y muy concretamente del fascismo entenderlo de esa manera. Sin embargo, esto no puede entenderse como un ataque a la juventud en sí mismo, sino más al contrario como un estímulo para la prosecución de las ideas de la libertad política y de su difusión entre la juventud, que es absolutamente indispensable. También, y quería aprovechar para ello este programa que está dedicado a la justicia, la lucha por el derecho, es imprescindible hacer un elogio del abogado joven, porque la dificultad que se encuentra el abogado joven, la persona que cursa estudios de derecho y que quiere elegir esa profesión, pues merece también, naturalmente, mi reconocimiento. Y es que motivos para el elogio del abogado joven nos faltan en los tiempos que corren. La configuración del abogado como simple colaborador de la Administración de Justicia sin participar en los designios y gobiernos de la vida de la propia justicia, ha acabado con su prestigio profesional. Por otro lado, la masificación y la corrupción universitaria en los estudios de leyes han generado una oferta de licenciados, bueno, antes licenciados, ahora ni eso, ahora graduados, estudios de grado de derecho, absolutamente sobresaturada, con una competencia profesional realmente asombrosa y brutal, y durísima, por otro lado. El chantaje de la Administración Corporativa en forma de colegio profesional, fustida además al joven letrado exigiéndole mil cursos y créditos para acceder a un turno de oficio mal pagado y con un retraso endémico en el cobro de haberes que han sido también tradicionalmente una forma de iniciarse también en la profesión. Cursos y requisitos y vallas y obstáculos que se ponen al abogado joven que en nada avalan una superior calidad de la justicia gratuita. Por si fuera poco, los nuevos planes de estudios, la ley de acceso a la profesión, ponen más barreras y disuaden a muchos de los aspirantes a abogado. Se impone entonces, por un lado, una rivalidad brutal con quien solo de refilón han estudiado estudios superficiales de derecho, con estos múltiples grados que incluyen estos estudios y que les hacen competir luego en la vida profesional, y por otro lado, unas pruebas de capacitación sin sentido que además de crear una nueva suerte de siervos de la releva de los grandes despachos no garantizan tampoco, como ocurre con el turno de oficio, la solvencia y la experiencia profesional. Esa experiencia que a lo largo de la historia de la abogacía española y precisamente porque se trata de una profesión netamente vocacional se ha alcanzado a través de formas espontáneas y propias de introducción y de perfeccionamiento en el ejercicio de las artes del abogado que no se encontraron jamás regladas administrativamente como ha sido, por ejemplo, la propia pasantía. Grandes juristas y prestigiosos abogados se han forjado en nuestra nación a lo largo de la historia sin necesidad de semir que se han inventado del derecho tan insensato como lucrativo para las escuelas de práctica jurídica y para los grandes despachos con máquinas de café a las que ir y venir por un puñado de créditos que permitan acceder a un turno de oficio o, en definitiva, hacer ver una capacitación que se obtiene realmente con el devenir diario y la práctica de la profesión de la manera tradicional como era, por ejemplo, y acabo de mencionarlo, la pasantía. Por eso el abogado joven es una especie digna de admiración realmente. Si su ilusión sobrevive a estos obstáculos que he nombrado y otros que seguramente se me olviden se dará cuenta que sólo la libertad política y la acción humana destinada a su consecución, es decir, la República Constitucional conseguirán la dignificación de la profesión y por fin podrá abogar como miembro de pleno derecho de la jurisdicción mediante su participación en un cuerpo electoral de la justicia que consiga su independencia y mediante su participación con voz y voto en los designios de tan alta institución y digna función como es la de la abogacía dentro del mundo y del orden judicial. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.